y saludos supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos a con en exile y vamos aquí porque quiero quiero pillar yo lo que pasa es que creo que estoy durmiendo ostras pues voy a cambiarle el alma hemos pillado otro nuevo tú gran lo tengo a nivel 7 porque los otros son de agilidad y no sé le digo pero he dicho yo necesito al final un bruto caníbal fue el único problema es que no me vale 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 todo lo que corre 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 que me lo revienta vamos 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 ostras ahí está por lo menos que si se que se cabrea que se encabe en mí pero ya lo tenemos gente sabía yo que uff aunque no seas tú como me ha dejado aquí al compi sabía yo que ha sido eso un pequeño adiós que no me traigo lo curro que no me traigo la cuerda me cago en no me traído las ataduras de fibra cordel y fibra pero se me va a ir de aquí y qué putada ostia podré pillar aquí 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 no esto dime que no me va a desaparecer ya sabéis que muchas veces cuando te alejas lo perdemos yo creo que con esto ya debería de tener suficiente vamos para allá me cago en todo claro que guardado los objetos de de hacer amigos los he guardado en la mesa del torturador no me fastidies página de hechizo vallido esto viene bien no me fastidies que se me ha que se me ha ido me cago en todo bueno mira por lo menos me llevo esto que es un tesoro y a dónde quería ir hoy pues hoy la verdad es que me hubiera gustado aparte de haber pillado al bueno de bruto caníbal que idiota estoy por por habrá uno solía haber uno en el otro lado el irá por el camellico en barso tendríamos que venir por aquí a la guarida y ir y comprarlo porque yo pensaba que iba a ser mucho más caro digo a lo mejor no van a pedir mil o dos mil de oro no pide 10 o sea te pillas un camello por 10 de oro o sea eso quiere decir de que si te lo montas bien creo que tenemos otro bruto caníbal voy a esperar a que se nos nos cura un poquito nuestro amigo mi carpintero también vendría me vendría bien carpintero no sé de qué nivel es el que tengo no el legendario eso sí que no sé seguro y coño por 10 es que podemos hasta viga hasta alimentarnos de piel de camello qué cojones bueno vamos a ver tú ya te has curado del todo es que antes el otro bruto que aníbal no veas tú como la como le ha soltado prefiero tengo alguna lo deberá así de estos trapedillos ahí está y está que se lo coma que se lo beba que se lo chufre que se lo enrique que haga lo que quiera pero que se cure y creo que ahí tenemos una bruto caníbal así que además vamos 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 a darle aquí fuerte y flojo no sé que sé que se fue llena vamos y ahora sí entonces la llevamos la ponemos ahí que se va a descansar y hoy no porque si no seguramente que tenga que esperar mucho tiempo para para conseguir pillarla pero el próximo día ya tenemos una bruto caníbal a ver si pudiera hacer una purga porque lo intentado y me ha empezado a salir otra vez ahora lo vamos a intentar me ha empezado a volver a ser la gilipollez de que no tiene el sitio para para explayarse la pulga y digo pero porque digo si estaba haciendo me dice dos o tres públicas y bien vinieron bien para interactuar es que me he dejado algo por aquí o no creo que no lo que sí que no he mirado es este cofre cuidado que ahí tenemos un médico grupo y no le he cambiado el arma a mi compi eso no está bien vámonos vámonos paso paso de todos vosotros pues a dar vueltas bueno por cierto arturga que no lo he dicho el hecho la armadura del esclavista ip y hiper hiper bóreo que la verdad es que da bastante daño la arma de fuerza y le he puesto como veis por aquí para la larga de hierro de acero perfeccionado que tenía que yo creo que la verdad es que nos va a venir bastante bastante bien bueno pues ya estamos por aquí la verdad es que no necesito prepararme nada más espero que con 8 opciones sea suficiente voy a dejar aquí la semilla siempre la voy dejando por aquí y esto también lo podríamos poner por aquí esto fuera y esto que nos va a subir oye puede ser que hombre no creo que esto no suba aquí está puede ser de que como he hecho dos o tres pulgar de nivel 2 hasta que no suba al nivel 3 no me deje hacerlo bueno voy a intentarlo y que si no que si nos deja oye pues echamos una y nos pegamos aquí unos zambombazos y si no pues nos vamos a por el camello nos vamos ahí que la verdad es que puede estar guaya que el sitio para investigar y poquito más pues nos vamos de aventura que encontramos a un campamento entre medias y algo nos llevaremos no nos vamos a ver con las alforjas matías eso tenerlo por seguro y ya te digo voy a esperar a ver si nos saliera si no sale una alegría y si no pueden mala suerte no lo sé ya te digo a lo mejor es porque he hecho ya verás de nivel 2 y 10 al nivel que tienes estás haciendo aquí el cabrón cte digo yo no lo sé pero como podéis ver anda que no tienen hueco me cago en tos y tienen un puto desierto para salir bueno pues a menos pues ya estamos en el sitio en cuestión creo que es ahí lo que pasa es que para subir ahí como como podemos hacerlo puede ir por estas escaleras que están tiene pinta y tiene pinta uy uy que no lo que no lo he visto esto y estos son de los que de los que llevan lanzar ya sabéis que los que llevan lanzas nunca esperate que esto que lleva picante igual rico y monedas de oro menos mal menos mal que éste nos acaba de dar el chal de piel de llena menos mal que nos acaba de dar una un poquito de oro porque no me traído el dinero después de qué pedazo de viaje el que nos hemos tenido que pegar y no lo pillamos vale parece ser como qué sigue por ahí no sé vamos vamos a adelantar por aquí ya de camino pues exploramos esta zona que hace mucho que no que no vengo vamos a ir con mucho cuidado no lo sé llevo un rato mira pintura de guerra de los perros del desierto y el de felino y que de reparación de armas los voy a llevar por si acaso me hace falta es que no me no me hacen pupa o que uff vale 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 vamos a ver vamos a seguir el camino pero cuidado a ver que quiero que ve no ven curtidor espérame así si llegas a tiempo es que no sé por qué me ha parecido que no he recibido daño al ahora no me ha dado tiempo al llevarme la torta y mira un poquito más de poquito más de oro me viene bien así me puedo comprar un par de camellos no podrán salir camellos de estos de legendarios otra pica antigua hombre las puedo desmontar nos hacemos un banco de desmontado las podemos desmontar y pillar cosas y creo que por ahí pero creo que la mejor manera mirada se por ahí no sé por ahí de caminar es encuentro alguno y que me dé alguno una torta no sé solamente para comprarlo y un cofrecito es bien que bien porque no tengo o sea no tengo nada puesto ni ninguna mierda ni si yo no sé ni cómo va la mitad de las cosas de lo del panel de administrador o sea que por eso digo que que va a ver si podemos entrar aquí ahí estamos que tiene ese tiro al arco taburete achuela de acero achuela de acero y la que yo tengo es no la llevo encima de un barretón me la voy a llevar mesa rectangular variante banco de madera mesa rectangular me la voy a llevar para mí y taburetes ahí está para mi cantina y aquí que tenemos una espada ancha de hierro un par de velas un gong y una cama estigia pasando voy a hacer esto voy a seguir por aquí porque creo que es estoy al lado de donde está el vendedor y paso de estar dando vueltas a ver si me llega la estamina y no me mato intentándolo No sé yo la mía me voy a quedar a me voy a quedar a punto chen 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 cojones vale creo que es este o sea que podría haber venido por otro lado y no haber tenido tantas formas Ulrich el maestro domador fíjate ver por 10 monedas de oro ahí está pues mira me voy a comprar dos que voy pesado no pasa nada toma me llevas un par de camellos ahí en el bolsillo que tiene el hueco muy bien muy bien muy bien muy bien pues ya que estamos por aquí vamos a investigar un poquito la zona y hombre mira ahora sí que puedo es que no y si me tiro desde demasiado alto y me mato no lo sé voy a voy a mirar hoy otro cofrecito por aquí mira por lo menos esto sí que nos vamos a llevar aunque desde que cambiaron pues salen muchas más cosas distintas en los cofres pero hay cosas que antes salían que molaban y ya no no te salen tanto como salían antes un poquito de oro muñeco de entrenamiento hacha arrojadiza un 16 oye y brasero estigio también me lo voy a llevar que es toda luz de cicas sobre el padre luz de cica yo todo lo que sea no tiene que craftear nada para mi base bien recibido sea bueno vamos a ver por aquí por favor se me sigue mis compañeros y voy a mirar voy a ver a ver tu parte me la cara uf verdad no me hace no me hacen daño voy a mirarlo voy a entrar en eso voy a echar un vistazo porque no mola uno de mis seguidores ha subido a nivel muy bien pues parece que sí no sé por qué tenía marcado aquí en donde es aquí está marcado lo de dios no sé y bueno por nada no he hecho nada y solamente hasta aquí además me extraña mucho que me pegarán una torta y no me quitarán vida nuestro amigo se ha quedado sin comida es cinco pies a daños seguidores le voy a dar unas sobricas de carne y vamos un poquito faltos de comida no sé hasta qué punto vamos a poder explorar por aquí he visto unos los hombres lobo más adelante y creo que aquí lo que podíamos encontrar serían aparte de acabar con estos que no sé si nos darán sangre de demonio creo que había un par de libros de estos de lore de la historia y estaría guay y no sé si había alguna receta o alguna historia eso sí que no me acuerdo lo que sí que vamos a intentar es partirle la cara algún que otro perrito de éstas a ver si no llevamos algo de sangre uff hay tres pero eso es más grande uff 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 vamos a hacer una cosa más nos está haciendo de noche parada de los otros quietos ahí o no bueno han venido dos de tres pero que ahora no llame a nosotros y la liemos y ésta se está haciendo muy de noche se nos vamos a ver ni tres en un burro uff este es un uff 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 vamos a acabar con el costra y y y y y y y y que es esto es esto vámonos para atrás vamos a tener que ya voy a tener que hacer un stop and go we podríamos pillar aunque sea ajá carne silvestre porque claro si le doy con épicos no sacamos pensaba yo que esto me van a dar no me han dado bueno me han dado chichota que es lo que me interesa lo que no sé si voy a tener suficiente para hacerme una pequeña hoguerica por aquí y pasar la noche y nos vemos a la mañana con nuestro amigo curado porque no tengo comida le puedo dar esta no es que no quiero darle es la carne buena y que se la come carne avisar cocinada venga vale si vamos a rígamos también le puedo dar carne silvestre no porque se coma la cana silvestre que nos han dado condena enorme martillo de obsidiana arma de fuerza o pedazo de un enorme martillo de obsidiana sangrentada hasta esto me lo toque llevar a casa y ponerle un moti y probar a machacar unas cabecitas bien por gente no sé si irme por aquí pero es que no me fío por si nos han vuelto a salir los amigos por ahí y no estamos curados así que voy a esperarme un poquito y si daremos un pequeña una pequeña vuelta más por aquí antes de volver a casa a poner el camillo mirar a nuestro amigo bruto caníbal que ya se tiene que haber tomado y tomar el camello y de camino pues probamos este martillito que nos ha salido que tiene una pinta esto es legendario no sí 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 67 y 49 bien pues amanece que no es poco y vale por aquí parece que no tenemos a nuestros amigos como vas este se va curando pero yo creo que le cuesta ojalá nos dejaran ahí hombre también lo alguno de estos podría llevar algo de comida encima no siempre suelen llevar los humanos siempre suelen llevar algo de comida ya que el que parece distinto tiene tiene como el traje este de un otro grande con estos como el traje este de piel de llena a lo mejor eso es alguna especial y si es un buen esclavo del que nos podemos llevar a ir a nuestra casa hombre sería un viaje que te cagas de largo eso eso también te lo digo pero llevo un par de una bailarina porque estamos muy lejos y no te llevaba también pero si es un bicho potente podríamos intentarlo no para que más por aquí atrás nadie es muy bien suministros que siempre nos vienen bien y a ver si esto llevará algo de comida llevan más tesoros ya te digo luego probaré a subir un nivel más el nivel del tesoro a ver si eso es lo que nos está impidiendo que podamos usar una nueva purga o no tengo ni idea bueno ese también tiene la armadura de piel de llena así que a lo mejor no hay ningún especial hito por aquí pero si tuvieras algo de comer mira sí y de camino pues mira aprovechamos que este yo creo que va a ser un buen sitio un cuidado y si carra de llevarse a costa no 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 es que lo he visto pues a ella y ella esto tiene armadura que tienes que borrear a de piel de llena vale tiene armadura media esta no 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 la quiero yo ostras entonces a lo mejor aquí él es otro otro seguidor de esto de lleva al sal y me lo llevo para casa cómo vas es que me da me da mal rollito sabe me da mal rollito los cabrones estos que pegan que no veas esto venga vamos a intentarlo pero no siguientes esperarnos un poquito a que se nos regenere la vida edad de estar atrás por aquí guay hombre también podría hacer una cosa quedarme aquí quieto o sea decirles a estos paradas y atraerlo con una flechita a lo mejor está está bien pero yo que no que no me lo reviente voy a esperar me esperarme bueno que sea lo que dios quiera la verdad que yendo dos así les hacemos todo lo hacemos todo el bullying y haciendo ataques normales no haciendo míralo y haciendo ataques normales y no haciendo ataques pesados no lo llevamos y llevo no sé si me podría hacer alguna cuerdecita más pero llevo la llevo a esta encima llevo la otra encima si es que voy a aprovechar y aunque sea oye con la con la mierda de la cuerda esta me lo llevo me lo llevo un ojo dos especiales hoy el bruto caníbal y el este del lleva al sac pinta bien la cosa voy a hacerme ya te digo un par de cuerdecitas más y salimos por patas voy corriendo para allá y ponemos al camello y ponemos a la ley de otra este y el del bruto caníbal ya tiene que estar ya debería de estar vamos a hacernos es que no sé no antes me contra una pero creo que le ha tirado chocotlosco y chocotlesco muy bien pues ahora toca una carrera desenfrenada hacia hacia base pero vamos espero yo no que no lo perdamos y acabo de hacer una una misión de estar de acabar con 10 animales atropellándolas con el rinoceronte no sé al final va a estar guay y todo el amigo lo voy a echar en falta ahora ahora con el camino pero es que el camello tiene a ver si se va a dar tiempo de verlo y tiene un inventario que es que es una auténtica pasada míralo y como como vacila bien pues ya estamos en casita vamos a subir por aquí macho de verdad me jode muchísimo lo de la purgada a ver por qué pilló tanto porque me molaría de vez en cuando a ir haciendo alguna que otra purguita para ir pillando ahí trabajadores y demás pero bueno oye por lo menos este viaje ha estado bien he tenido que cambiar una vez las ataduras y hemos llegado la verdad que ya me lo vi conociendo los caminitos tiene pinta de que nuestro amigo bruto caníbal ha terminado pero vamos a traerle aquí un amigo por supuestísimo a le ponte a la huerta es garra de lleva el sag y bruto caníbal yo tenemos como un especial de los de los de llevarse aquí un especial de los de los caníbales era mucho más grande cuando era mucho más grande cuando nos hemos enfrentado ella a mí que no no me engañan nos han hecho aquí toco mocho nos han hecho toco mocho voy a ponerlo pero adentro he quitado una de las puertas por si acaso así conseguía yo que viniera alguna purga ya me acordado porque estaba con lo este porque intenté mirar a ver si había alguna opción de ponerlo como en cámara libre para hacer miniaturas y demás y lo puse en volar y en dios efectivamente lo de volar se ha quitado al volver a entrar pero lo de dios menos mal que me da cuenta porque me estaba ya mosqueando bueno vamos a echarle un vistazo y aquí bruto caníbal cómo viene de base pues con mucho coraje y un crecimiento que puede crecer en fuerza agilidad vale yo creo que no está nada mal y uy vale tenemos que poner aquí a los los caminos pero creo que me toca hacer el establo no me acuerdo si lo aprendí o no tengo este ganas también de verlo a ver cómo cómo está y a ti pues te voy a poner a montar guardia o la verdad es que te voy a dejar por aquí afuera porque la verdad que no me suelen atacar y nada gente vamos voy a ver que si tengo para hacerme el corral en que en que establos no vale maestro de establos sí que me lo puedo hacer bien que nos pide de ahí por cierto voy a poner voy a poner aquí las mesitas arriba en mí mira lo oye pues tenemos un montón de peña ayer con algunos que pueda hablar y puedo comprarlos cien monedas te has pasado tío aunque seas un nivel 3 eso voy yo con una porre lo consigo y lo podemos contratar y otros que no la verdad es que están un poquito solo esto que pone algunas algunas jarras o algo así para que parezca que están están tomándose algo es bailar en cosita por 10 este es el lado este es mío que lo puse por aquí arquero cimerio nivel 1 y este es el bueno de tucra y esta es nuestra maravillosa que manera vale pues vamos a poner un par de mesitas más por aquí está por aquí y está ponte ahí ahí estamos a ti te vamos a poner aquí y me queda otra que la verdad es que la podemos poner también una cosa así y creo que me han dado algún que otro taburete taburete es muy bien y 3 a la que se vayan poniendo aquí oye me podrían ir dando dinero no esto podría ser un negocio aparte de conquistar las tierras de colores él podría ser un negocio aparte para para poder hacerte de oro y terminarlo todo a ver todo lo más alejado que pueda pues aquí va a ser el sitio y aquí en teoría es donde tenemos que coger ahora y meter a los camellicos y por el largo de comer claro porque si no lo crecen no va a tardar mucho porque como sabéis tengo subido el ratio para que no sea ahí sólo puedo poner uno de uno en uno lo que no sé si tiene que tener fibra por algún lado sujeta me el camillo otra vez que no que no que no me aguanto lo que tiene un poquito de fibra por aquí no creo que bueno si no sé si tendrá algo para hacerlos espectacular no colosal colosal macho como me cuesta siempre lo de colosal bien aquí tenemos yo creo que con cien de fibra ya deberíamos de tenerlo y tenemos que hacerle la montura me cargué working me creo que la que me cargué fue la mesa de la mesa de las monturas no sé por qué bueno si quiere quitar como una pequeña fogatica que encima me equivoqué y lo rompí pero bueno no es problema ahora no lo haremos y miraremos a ver cómo se hace la montura bien ya se está ya se está aquí pillando el amiguete voy a echarle un vistazo el maestro de establos o algo así tiene que ser digo yo tenemos me guardado unos punticos por si acaso este te diré te diré te diré te diré o bueno aquí podemos poner establos vale de acuerdo o montura o algo así algo así tiene que ser o bueno me hago la mesa de trabajo y entonces pues a partir de ahí ya veo si me hace falta algo no voy a que no quería yo ponerme bueno pues parece que sí que nos podemos hacer la silla ligera de camello 20 de cordeles 75 de cuero y un poquito de hierro debería de tener hierro por aquí tengo que formar un poquito más pero más o menos cuando me voy acercando a los sitios pues pillando y mena que veo cuando estoy fuera de cámara mena que no perdono y ahora sí que sí vale voy a echarle un vistazo aquí a lo a nuestros dos amigos y voy a tener que hacerme por lo menos un arma de un par de armaduras más bien este se está haciendo y creo que no me podía aprender las armaduras de no nos gemel pero no voy a gastar puntos en aprender más amaduras porque luego nos van a dar las especiales para nosotros o sea que las vamos a aprender a hacer yendo a distintos sitios y haciendo ciertas cosas y la verdad es que bien ya lo tenemos que yo lo tenemos garra de yerbal míralo que pelado más bueno que lleva o es un par de un par de amigos aquí potentes que nos hemos pillado de gente vamos a echarle un vistazo este 30 de agilidad es también de agilidad es curioso porque este y estos de aquí el capitán el capitán níos hubo a éste también son de agilidad así es que curioso es curioso porque siempre le metemos armas de fuerza y demás entonces claro la armadura que yo hago la del hiper bóreo lo que nos hace por cierto que te cambio esto que ahora me quiero hacer yo me y esta me la quiero llevar yo para pegar con ella está lo que hace el daño de fuerza de arma más 3 con 5 por ciento curioso porque para estos entonces lo que necesitaría sería armar de agilidad bueno que a falta de pan buenas sortutas y le pongo lo que sea pero mira por ejemplo aquí tenemos una más agilidad que la katana pero da 19 nada más arma de fuerza la espada del fénix que tengo y la espada avisa también es un arma de fuerza o sea que curioso podríamos poner unos puñales pero no sé lo veo lo veo raro y llevar un seguidor con puñales podríamos probarlo puñales de acero 20 hasta qué punto nos puede ser útil y es que tampoco tengo yo muchas armas que sean muy potentes vamos a probarlo fíjate lo que te digo y bruto caníbal también es un abierto caníbal sí que le puedo hacer una armadura de de las potentes pues mira le voy a hacer a bruto caníbal una de las potentes y al idiota este pues no sé qué hacerle bueno pues quería hacerme el kit maestro y me está pidiendo lo que sea si voy a tener suficiente coste 11 me quedo a cero bueno pero ya por lo menos nos podemos hacer las herramientas de hierro y aquí les hemos hecho por jolines bien también servido bruto caníbal a bruto caníbal le he hecho la armadura del y pero el del hiper bóreo ese y este le hecho pues una de estas sobre todo porque no tenía más piel para hacerme de las otras pero bueno esta armadura tampoco está mal le da bastante a 22 de salud o sea que tampoco van nada mal ostras y ha empezado este con 1118 de vida y este con 429 ojo ojo la garra de lleva el sap la broma es poquita broma mil cien de vida el nivel cero la verdad es que me ha gustado voy a darle no creo que me dejen pero voy a intentarlo otra vez y y lo que vamos a hacer entre medias os imaginas que ahora me vienen y me matan a todos y vamos a ver porque ya tenemos que tener míralo ahí está nuestro camellito yo te digo todo el mundo dice que está muy bien y que ahora sí que merece la pena así es que creo que sí que nos vamos a ir ojo como mola que las jorobas muy bien vamos a ponerle la monturita la cogida si la ha cogido y efectivamente al hacerlo ahí le podemos poner una montura lecho la montura más cutre que se puede hacer no sé si luego se le podrá hacer otra mejor y vamos a ver qué tal uno de mis seguidores ha subido a nivel vamos a ver qué tal se porta vamos a salir y a veces no hay no hay hueco para la pulga para ponerse en mi sitio jolín en la garra de lleva el sac me a este pero bueno voy a poner a bruto que a nivel los tengo que levear a todos para que sean imparables cuando nos venga una pulga y demás y para llevarnos las puertas aventuras también dicho está y que hace que amiguito vienes ven ven y vamos a probarlo aquí a ver qué tal corre vamos a probarlo en campo abierto bueno no va mal el cae el que a méxico y mira cómo le y cómo le vamos le aparece para el bruto caribal parece que viene de los vigilantes de la playa pero pero en versión con anensail no digo nada no digo nada que luego se ponen todo lo de youtube hostia está está guay y ya veremos ahora cuando vaya subiendo de nivel en la estamina el por ejemplo el rinocenute cuando te quedabas con la estamina vacía le costaba muchísimo el pillar la y éste oye mira si la recupera bastante rápido y luego aquí lo que más mola de todo es el pedazo de inventario que tiene y 5.370 vida o sea que la cosa tampoco está tan mal por gente muy contento en el día de hoy así que lo vamos a ir dejando por aquí tenemos que ir a por el murciélago como me habéis dicho pero quiero que está por aquí pero no sé si estoy todavía preparado o como o si voy y sin seguidores y enfrentarme yo cuerpo a cuerpo y que sea lo que dios quiera pero nada gente lo vamos a ir dejando por aquí como siempre digo a todos los que habéis dado aquí si es una auténtica leyenda así lo agradezco de corazón si os ha gustado su curiosidad la ley que es un pequeño gesto para vosotros pero no no me gusta para mí como siempre digo si no nos vemos antes nos vemos en el próximo capítulo chao chao